MULTICENTRE Multicentre fue fundado en el año 1991 y es una tienda por departamentos. Trabajamos con aproximadamente 40.000 artículos en 16 diferentes categorías. Poco a poco se ha ido creciendo de acuerdo al requerimiento del mercado. El proceso era bastante manual para la operación de Multicentre. Se les delegaba un papel y ellos anotaban en un lápiz lo que sacaban en función de las indicaciones. Una vez que agarraban toda esa información de la anotación, le pasaban a un encargado. Este lo transcribía en sistema y había un margen de error muy alto. Un trabajador de primera línea se fortalece a través de la tecnología ya que no solamente se minimizan los errores por procesamiento manual, sino también se hacen más ágiles los procesos en todas las fases de la cadena. Se debería pensar incorporar tecnología como un elemento clave sin considerar el tamaño de la organización. Ya que de no hacerlo, se estaría pasando por alto dos factores fundamentales. La calidad de atención a los clientes y el desvío de costos operativos. Multicentre implementó dos soluciones Zebra, entre ellos la computadora móvil MC33 y las impresoras industriales ZT230. Con la solución implementada se redujeron bastantes procesos, aumenta la productividad y el margen de error se vuelve mucho menor. El operador promedio tiene una velocidad cinco veces más rápida en procesos de picking, en los procesos de recepción de mercadería, de importación y posterior envío que antes se demoraba entre dos a tres días, ahora pasamos a hacerle un cuestión de horas. El nivel de servicio en general de los pedidos antes de la implementación era un poco mayor al 80%, ahora es mayor al 95%. El inventario del centro de distribución que se hacía al 100% antes en un periodo de dos meses, sin detener la operación, pasó a demorar 20 días. Hoy en día la tecnología tiene que acompañar a todas las empresas, entonces definitivamente la implementación del WMS necesita ya equipos de alta tecnología que sean robustos, que sean resistentes para el trabajo de un obrero en un centro de distribución y ahí hemos visto la mejor opción de trabajar con equipos de Zebra y también con las impresoras para poder administrar todo el sistema en la compañía Multicenter. Alrededor de 40 equipos están implementados en Multicenter de las computadoras móviles, lo que significa que hay 40 usuarios mucho más eficientes que antes y 40 usuarios felices. Como Multicenter estamos muy satisfechos de la solución implementada y sin duda alguna volveríamos a elegir a Zebra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina